Maravillosa tarde de lunes, gracias por acompañarnos en este breve corte informativo de Ahora Noticias Express. El Museo de la Plástica y Centro de las Artes e incluye actividades como mesas de diálogo, talleres, exposiciones, conciertos musicales, pasarela y una expoventa. El secretario de Cultura, Antonio Martínez Velázquez, afirmó que el gobierno del estado tiene un fuerte compromiso con los artífices que con su trabajo dan identidad y proyectan a Tlaxcala a nivel nacional e internacional. En el evento participarán artesanos de los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Morelos, Michoacán, Hidalgo, Estado de México y Guerrero. Del 18 al 22 de mayo se realizará en el Zócalo de Tlaxcala el INAFEST, el cual ofrecerá a la población en general la posibilidad de conocer y disfrutar una amplia oferta de actividades relacionadas con la arqueología y la antropología. El director del Centro INAFLA, José de la Rosa Herrera, explicó que el festival tiene como propósito preservar y difundir el patrimonio cultural del estado. Habrá un espacio muy grande, exposición y venta de libros, otro espacio muy importante para exposiciones. Tenemos cuatro grandes exposiciones, una alusiva y creación también del Museo Regional a la arqueología mexicana con reproducciones que produce el propio instituto, piezas originales, piezas originales y es una panorámica de la arqueología en México muy didáctica y creo que les va a agradar mucho. Una exposición de la Fototeca Nacional y un biombo, un gran biombo que hace alusión a los 83 años de vida del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además, se contará con la presencia de exponentes de algunos municipios, quienes harán gala de su creatividad de colorido. La Secretaría de Cultura Estatal y el Ayuntamiento aportarán al evento con las caravanas culturales, presentaciones de la Escuela de Música del Estado y el videomapping en el Museo de Arte de Tlaxcala, entre otros atractivos. El INAFLA sumará la actuación musical del coro infantil Yumú, de Ixtenco, talleres de manualidades con tema arqueológico. Además de la presentación editorial del suplemento cultural La Chiclna, de gran expectativa será la premier del documental La Victoria del Tiempo, el conjunto conventual de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala. Hasta aquí con los detalles de la información. Le deseo que tenga una exitosa semana.